En tierras sanjuaninas ocurrió esta historia, la historia, la historia de una madre buena la dio Linda Correa, que salvó a su niño con la vida de ella En tierras sanjuaninas ocurrió esta historia, la historia de una madre buena la dio Linda Correa, lo salvó a su niño con la vida de ella con su fe en su creencia, le pidió al bendito que le diera fuerza para salvar su niñito que vivía pidiendo beber de su néctar hoy te brindo mi homenaje, para ti muchacha buena porque vives en nosotros, yo te doy las gracias, difunta Correa y vaya un abrazo bien riojano para todos nuestros hermanos sanjuaninos con su fe en su creencia, le pidió al bendito que le diera fuerza para salvar su niñito que vivía pidiendo beber de su néctar hoy te brindo mi homenaje, para ti muchacha buena porque vives en nosotros, yo te doy las gracias, difunta Correa 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 yo te doy las gracias, difunta Correa